Al principio no sabía qué era, pero después me di cuenta de que las pilas ardientes eran cuerpos. De las ruinas y escombros podía oír los gemidos, los gritos desesperados de las almas que habían sobrevivido a la explosión. Parecían provenir de todas partes. Personas atrapadas, esperando la muerte. Después estaban los otros, personas deambulando, confundidas, conmocionadas, vagando como fantasmas. Hubo alguien que se me acercó, con los brazos extendidos, como queriendo abrazarme. Recién cuando me acerqué más, me di cuenta de que era una mujer. Tenía todo el pelo derretido y se le veía el cuero cabelludo, marcado por pequeñas esferas que se habían formado cuando se enfrió. Intenté ayudarla con su abrigo. Entonces me di cuenta que no era su abrigo. Era su piel. La piel le colgaba de la espalda. La piel le colgaba de la espalda. Tiene que haber otra manera de desactivarlo. Busca por ahí y ve que puedes encontrar. Está dañado. El locurador debe de haber causado una sobretensión al explotar. Encuentra otro. La piel le colgaba de la espalda. La piel le colgaba de la espalda. Una luna de espalda. El locurador debe de haber causado una espalda. ¡Gracias! 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 Mi hija estaba empeorando, su tos, y ahora tenía fiebre. Le dije a mi esposa que teníamos que irnos Habíamos estado escuchando una transmisión toda la noche Decía que los sobrevivientes debían ir al área de tratamiento fuera de la ciudad No sé por qué no fuimos inmediato Estaba asustado El hogar parecía ser el lugar más seguro Pero nos estaba matando lentamente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? De eso estuvo cerca Ten cuidado No bajemos la velocidad No estamos lejos del lugar del accidente Misari era más joven que yo ahora Por tu hogar destruido Que te quiten todo lo que tienes No me imagino lo que debe haber sido para ella Seguimos viendo las mismas palabras escritas en todas las paredes A donde sea que vamos Allí estamos Siempre lo mismo Una y otra vez No sé quién lo está haciendo Ni por qué Solo tres palabras Siempre lo mismo Stahl Stahl Está vivo Stahl Está vivo Stahl 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están todos muertos! ¡ potem КтоENDO a seguir adelante! ¡S spraw driven, ¿Cómo podrían perdonarnos alguna vez? 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 ¿Cómo podrían perdonarnos alguna vez?